Bueno, estamos nuevamente acá en San Rafael, este es el parque de San Rafael. Salud para todos los paisanos que son de San Rafael, pues aquí nos encontramos en este municipio. Así se ve lo que es el parque central. Ya entre breve instante les voy a enfocar un poco de cómo es la Iglesia Católica. Les voy a llevar a conocer cómo es la calle de este lugar, lo que es San Rafael. Buehuetenango. Ya ahorita estoy regresando al parque. Bien. 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 La iglesia es la iglesia católica de San Rafael. Que estamos visualizando en este instante, que está a la par del parque central. Aquí se parquean los carros que vienen en el centro. Acá lo que es San Rafael. Ahí está el parque central. También ahí está la agencia Van Rosal. Ahí está la calle que viene desde Aldea Pete. Esta es la iglesia católica de San Rafael. Aquí estamos dándoles a conocer un poco de estos lugares. Ahí están los buses que trabajan en las diferentes aldeas de San Rafael. Ahí está la agencia de San Rafael. Ahí estamos mis amigos Pues ahorita estamos saliendo Este municipio de San Rafael La Independencia, Huehuetenango Pues aquí estamos Visualizando, esta es la calle Que va para Para poder salir Hacia este municipio para poder llegar hasta Santeblalia, voy a estar grabando Durante este recorrido Y mostrando un poco Como es la calle, como son las casas De este municipio de San Rafael Ahí estamos mis amigos Con este video me despido Espero que a ustedes les haya gustado Este pequeño video Comenten Si ustedes son nuevos de ver este video Pues les invito a que se suscriben Activen la campanita Comenten de donde me están visualizando Espero que a ustedes les haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias.